La vida, ella es tan conocida envuelta por un montón de misterios Unos buenos y otros ni querrás conocerlos Pero bueno, lo bueno es que puedes escoger tu sendero No vayas por donde sabes que serás prisionero Escucha buenos versos y si es necesario empieza desde cero Empieza desde cero, no pongas peros, sal de ese pinche agujero Donde te encuentras si no sales por miedo a tus miedos Y con valentía tienes que decidir quedarte aquí o el seguir El desenlace dependerá siempre de ti Nunca olvides nunca dejar de sonreír A pesar de las tribulaciones, sentimientos, sensaciones Deja una buena semilla en cada uno de los corazones Demuéstrale a todos que estás lleno de puras buenas vibraciones De puras buenas vibraciones Y a pesar de las tribulaciones, sentimientos, sensaciones Deja una buena semilla en cada uno de los corazones Demuéstrale a todos que estás lleno de puras buenas vibraciones De puras buenas vibraciones ¡Suscríbete al canal!